Para muchos el origen del conflicto palestino-israelí o árabe-israelí ocurre con la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que nacen dos estados, uno árabe y uno judío, Israel. Luego de eso estalla la guerra entre los estados árabes que circundan a Israel en contra de Israel y Israel se va a imponer en esas guerras y a partir de allí va a empezar una serie de conquistas siendo la guerra de 1967 la que más conquistas obtiene como se puede ver en este mapa. Luego de esto y con el paso del tiempo, en la década de los 90 cuando ya tenemos unos estados árabes que circundan a Israel y que van a ir firmando la paz uno a uno, en particular Egipto que era el líder natural si se quiere del mundo árabe, vamos a tener unos palestinos que muy en sintonía con lo que nos explica el embajador asfixiados porque no tienen derecho a la locomoción, ahogados porque están ocupados en el peor de los casos masacrados incluso por la simple sospecha, lo que hacen es levantarse en dos intifadas, una intifada que comienza a finales de los 80 y una intifada que se va a surgir en los 2000. En ese intermedio se van a dar los famosos acuerdos de Oslo que nos hablaba el embajador en los que Israel se comprometía a que gradualmente iba a ir desocupando y lo que hemos visto es que con el paso del tiempo una palestina que tenía más o menos tenía chances de florecer como un estado, se ha venido reduciendo hasta esto que vemos hoy en día en estos 365 kilómetros es donde se está llevando hoy a cabo la guerra, se supone que en Cisjordania no pero aquí también hay una suerte de ley marcial, como dice el embajador en donde los ataques contra los palestinos en el último tiempo se han multiplicado.